¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un video más de Vida de un Conejo. El día de hoy nos ponemos un poco más serios y vamos a hablar de razones por las que no debemos reproducir a nuestros conejos. Realmente es un tema que se ha hecho mucho de moda el producir conejitos. Mucha gente los ve como negocios a los animales, no solo a los conejos sino a cualquier raza. Pero desde comenzar te invito a que te suscribas. Aquí abajo del botón rojo quiso suscribirse para que seas parte de esta familia conejil y esta siga creciendo. Y también puedes dejar un comentario aquí abajo porque yo leo todos los comentarios. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la castración o la esterilización de conejos. Y ya que es muy importante tanto como para la salud como para la reproducción de los conejos. Porque sí, los conejos se reproducen muy rápido y en cantidades grandes. Así que pues si solo que tú quieras tener muchos conejos en tu casa y tenerlos ahí contigo, deberías castrarlos. La verdad es que es algo muy irresponsable de nuestras partes porque a veces esos conejitos terminan abandonados, regalados o simplemente mueren. O mucha gente no tiene la economía para mantener a todos los conejos. Así que es algo que se tienen que hacer y tampoco agarrarlo como negocio. Hay gente que ve a los animales como negocio y para sacar dinero y simplemente reproducen a sus mascotas para poder verlos como un foco de dinero. Así que eso no debe ser, así que te daré razones por las cuales no deberías hacer eso. Y la primera es, en una sola camada pueden nacer entre 8 y 12 criados de conejos. Imagínate, si encontrarle un hogar responsable a un conejo es difícil, imagínate a 8 conejos más. Así que realmente es casi imposible tener tantos conejos en tu casa y obviamente te verás obligado a regalarlos, a buscarles un hogar responsable o simplemente venderlos. Y va a ser muy difícil encontrarles un hogar responsable, que estén dispuestos a cuidarlo, a darle lo que necesita. Así que simplemente es algo muy complicado. Razón número 2. Las crías deben estar con su mamá mínimo dos meses. Entonces, sumando a esto, hay que tener en cuenta el tiempo de adopción. Muchas veces toma varios meses conseguir una familia que quiera un conejito. Y si no se le encuentra hogar, ¿cuentas con la disponibilidad económica y mental para mantener a todos estos conejos por 10 años? No lo creo. Y pues yo tampoco. Así que obviamente yo opté por castrar a mis conejitos para que si no hubieran conejitos no deseados. Y tampoco en hogares donde no los van a cuidar bien. Vamos con la siguiente razón. La mayoría de conejitos terminan abandonados en la calle a su suerte o en manos negligentes debido al afán de deshacerse de ellos. Muchos tienen una vida cruel o mueren en las peores condiciones porque hay personas que no son dispuestas a darles las vidas que merecen a los conejitos. La verdad es que ya hay tantos conejitos sufriendo allá afuera. Muchas personas me preguntan que por qué no hice que tuvieran crías coco y nube. Pero yo siempre les digo, hay muchos conejos allá afuera sufriendo en tiendas con personas regalados, abandonados. Así que ¿para qué traer más conejitos a sufrir al mundo? Así que yo opto por no hacer eso. No me gusta que estén reproduciendo animales por gusto o por negocio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y hay que tener en cuenta que los conejos alcanzan la madurez sexual entre los 3 y los 6 meses. A diferencia de otros mamíferos, las conejas ovulan por la estimulación del macho y pueden quedar embarazadas nuevamente dentro de las primeras próximas 24 horas después de haber dado a luz. Esto implica un esfuerzo muy grande para las conejas hembras que pueden resultar en su muerte y también de las crías. Así que las conejitas pueden estar dando a luz y en las próximas 24 horas pueden estar embarazándose otra vez. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tema de la reproducción de conejos. Los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Chao.